Ustedes escuchaban, bueno, que hablamos un tanto de actualidad, les contaba que pasaron algunas cosas y les dije que en el Congreso de la Nación pasó de todo. Qué mejor que hablar con la diputada nacional Carla Carrizo, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, del bloque UCR, que es politóloga y docente. Hola Carla, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Esther, y bueno, a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes? Así que bueno, por lo menos salió el sol dentro de todo lo que es la intensidad del Congreso Nacional. Ha salido el sol. Sí, sí, por lo menos en la vida cotidiana se ha salido el sol. Adentro del Congreso pasó de todo, Carla, y cuando nos comunicamos con la diputada, la verdad que queríamos escucharte. Doy fe porque sigo mucho lo que pasa en el Congreso de la Nación, que es una de las diputadas desde hace años más laboriosa, con más proyectos, y que tiene esa impronta de pelear y de luchar por lo que cree. Carla, ¿qué pasó con el tema de los jubilados? Los jubilados que de un lado dicen una cosa, de un lado dicen la otra. Aclaranos un poquito la situación. Sí, bueno, ahí hay una posición política y un argumento económico. El punto es, las dos posiciones son válidas, pero el punto es, digamos, ¿qué cree que uno es prioridad? Claro. Esa es la discusión. Entonces, yo celebro lo que ocurrió en diputados porque esto fue un proyecto de radicalismo, yo soy de radicalismo. La idea era, digamos, prioridades en la crisis, porque obviamente que estamos atravesando una crisis profunda en términos económicos y hay muchísimos argentinos que están sufriendo muchísimo la idea de no poder tener comida en la mesa. Sí, claro. Entonces, es un momento muy triste para la Argentina y hay uno, justamente, en los momentos de profundo quiebre estructural, sea económico, la Argentina tiene todo, un quiebre económico, social, teoria ético, porque la política también debe enseñar y no ha enseñado. Entonces, cuando ocurren esos procesos de mucha crisis, uno tiene que tener prioridades. ¿Quién paga, de alguna manera, el esfuerzo? ¿Quién pone mayor esfuerzo en el tránsito hasta la estabilidad económica, la estabilidad política, etcétera? Y ahí estamos en el tema de los jubilados, atravesados todos los gobiernos, no es un tema nuevo. Pero no puede ser que los gobiernos de ningún partido entiendan el esfuerzo, lo tienen que hacer los que más pueden, los que más de espalda tienen, no los que menos de espalda tienen. Entonces, eso es lo que está en discusión. Cuando empezó el tema del déficit fiscal, estamos todos de acuerdo con que hay que ordenar económicamente la Argentina. Pero no todo el mundo tiene el mismo espalda para poner el esfuerzo en el camino. Claramente es lo que pensamos todos. Ni los adultos, o sea, los jubilados. Sí, sí, sí. Son los dos sectores más vulnerables de la Argentina. Entonces, hay que acompañarlos. De modo, Maríster, que yo creo que acá no hay mucho que discutir, porque no es que la de plata. Voy a mencionar tantas cosas que hemos mencionado, como los jueces no pagan ganancias. Hay un montón de bolsones de dinero, digamos, rentista en la Argentina. No sé si hemos mencionado los regímenes especiales que hay en términos impositivos. Siempre hay bolsones de privilegio donde puede salir el esfuerzo. Mientras eso no se toque, es injusto que los toquen a los jubilados. Claro, incluso uno ve viajes privados, ve las compras de aviones para guerras. Digo, como decís vos, hay prioridades, ¿no? Exacto. Así que yo creo que acá hay dos cuestiones que pasaron que son muy positivas. Y es que esto no es en contra de nadie. Estoy a favor de los argentinos. Decirle esto a la ciudadanía. O sea, cuando hay un presidente que no tiene mayoría para imponer y hay un congreso que tiene partidos bastante fragmentados, no es todo necesariamente negativo. Lo bueno es que en ese escenario hay dos cosas que nos pusimos de acuerdo. Porque el congreso solo no se pone de acuerdo para de alguna manera darle un mensaje contundente al presidente. Y la verdad que se puso de acuerdo en dos cosas, con toda esa fragmentación política que hay. Lo primero, prioridades. Ese es el punto. O sea, dinero para la SIDA, no. Dinero para los pobres, sí. O sea, dinero para los otros de la democracia, no. Dinero para los pobres, sí. Y después, saquemos, toquemos otros privilegios, le demos el dinero a los jubilados para que lleguen a fin de mes. Sí, claro. Eso es interesantísimo. Tocaste un punto, y sé que lo explicás muy bien, sos politóloga, para los que nos están escuchando, que a veces leen esos titulares, que fulanito de un partido votó con el otro partido. Y recién dijiste algo muy importante. A veces se ponen de acuerdo porque es por un bien común y no está mal esto. No, no está para nada mal esto. O sea, yo creo que, primera cuestión, el gobierno confunde cuando impugna la política del acuerdo. En todas las democracias del mundo se acuerda para hacer buenas cosas, porque ningún partido puede imponer. A nadie le alcanza para producir una política. Entonces, yo te diría, en todas las cosas en las que en la política a veces acuerda privilegios, es pésimo. Ahora, en este caso, hay dos acuerdos que generan prioridades. Y eso es muy positivo, porque ha sido muy difícil ponerse de acuerdo en cosas que nos hacen bien a todos. ¿Quién puede decir que está a favor de fondos clandestinos de la SIDE? Nadie. Más cuando faltan recursos. ¿Quién puede decir que está a favor de que los abuelos y las personas mayores que andan por todo en su vida, porque ya dejaron todo, hagan el esfuerzo? Sí, que además no tienen tiempo para esperar ni en salud ni en medicar. Todos transitamos el país, todos vamos los domingos al supermercado, María Ester. Realmente es dificilísimo. Uno puede decir, bueno, se bajó la inflación, pero los precios siguen arriba. Sí, claro. Los sueldos no alcanzan. Ahí UNICEF dio la data. Un millón de niños que no comen a la noche. Y esa es la foto, el paisaje de la Argentina cotidiana. En ese paisaje tiene que haber lugar para tener prioridades. Hablaste también de, aprovecho esto porque es lo que se habla, a veces uno va al supermercado, va a algún cumpleaños, va a algún lado y todo el mundo habla de esto, y es bueno aclarar estas situaciones. Todo lo que está pasando, dijiste, fragmentados los partidos, estas peleas que uno ve constantemente. Por supuesto lo que pasó con Alberto Fernández. ¿Todo eso no hace que la gente descrea aún más de la política? Totalmente, totalmente. Yo creo que la Argentina, por eso empecé diciendo, tiene una profunda decadencia pública, y eso en tristeza a todo el mundo, incluso yo me hago totalmente responsable de ser diputada, de haber no haber podido, la Argentina no generó bienestar, la democracia argentina no generó bienestar, Uruguay sí, Chile sí. O sea, los conflictos que tiene Uruguay y Chile, que son nuestros vecinos más próximos, los tienen porque no están en el mismo lugar. Uruguay bajó la pobreza en un 30%, la democracia, Chile en un 16%. Nosotros hemos aumentado la pobreza en lugar de bajarla. Entonces, realmente, la Argentina está muy quebrada emocionalmente, y la autoridad no enseña, porque cómo puede ser ese paisaje que vivimos del expresidente. Tremendo, tremendo. O sea, eso es, la dana nos dejó a todos perplejos, pero porque es la política de la burla y la estafa moral. Nosotros sabemos que uno, ¿qué supone? El maestro enseña, el científico estudia, los médicos cuidan la salud, los presidentes gobiernan. Son lugares como sagrados porque son públicos, o sea, no se representa el presidente a sí mismo ni sus amigas. Ahí lo que representa es el poder del pueblo argentino transitando liderazgo, situaciones críticas, porque no es que el gobierno de Alberto estaba en la abundancia. Entonces, nos tocó toda una crisis de salud como fuera pandemia, encerrados. Después, obviamente, el tema de la inflación. Encerrados mientras él tenía fiestas privadas. Y aunque estuviera bien, está mal. Sí, claro. Porque eso no ocurre en Uruguay. En Uruguay no es política, no es noticia eso, ni en Chile, ni en... Entonces, esa política, digamos, de que el poder público es privado, no el poder público es de los ciudadanos. No le pertenece ningún gobierno, ningún partido, y tienen que respetarlo y enseñar. Entonces, ese tema de la autoridad, del prestigio de la autoridad, en los lugares de autoridad, se ha quebrado en la Argentina. Y eso es tristísimo porque eso es lo que hay que volver a reconstruir en el país. Bueno, voy por la positiva. Dije antes que vos eras muy laboriosa y sé que siempre estás haciendo proyectos. Es cierto. Me animás mucho un sábado a la mañana. No, no, Carla. Conozco tu trayectoria y sé que siempre estás muy involucrada y estudiosa de los temas. Y sé que uno de los temas más fuertes para vos es lo que tenga que ver con niñez, familia y educación. Contame lo que están haciendo ahora. Bueno, en la infancia nosotros justamente queremos blindar mucho de los programas porque fíjate una cosa, Esther, que es muy importante esto. Hoy obviamente estamos focalizados en defender la fragilidad de los jubilados. Pero la verdad que los más frágiles de todos son los niños. O sea, seis o ahora siete de cada diez niños son pobres. Y en cambio solamente dos de cada diez adultos mayores de sesenta y cinco son pobres. Entonces, los más pobres de todos los pobres son los niños. ¿Cómo duelen esos números cuando uno lo dice? Es terrible. Entonces, resulta que todo lo que son los programas de infancia no es tan protegido como están protegidos con las fórmulas que tenemos para proteger jubilados. Son programas donde si pasa la inflación o se desactualizan, hay un bono, pero no hay una fórmula. Salvo uno o dos. Uno o dos, que son los más clásicos, que es la asignación universal y la tarjeta alimentar. El resto está absolutamente sin blindaje. Entonces, mientras, obviamente que los jubilados tienen el liderazgo de la visibilidad pública, porque son nuestros padres, nuestros abuelos, porque es un tema instalado en la política argentina. Los niños tenemos ley, tenemos convenciones, tenemos derechos que los defiendan, pero en Argentina no alcanza. No tienen voz. Son los más pobres de todos los pobres. Y la verdad que todavía no los estamos posicionando para poder blindarlos, para poder protegerlos. Así que yo diría una mala y una buena. La mala es, estamos trabajando para que también se puedan blindar todos los programas de infancia y que tengan fórmulas duras y que nadie las puede alterar. Nadie les puede sacar la plata, nadie les puede hacer trampa. Y segundo, el tema de la educación esencial, que es un tema que viene en la Argentina. Es un tema que incomoda mucho. Obviamente entendemos que los sindicatos los incomodan, esto no es en contra de nadie. Pero estamos atrasados 20 años, porque los chicos más pobres son los que más afuera quedan de la escuela cuando la escuela pública cierra. Entonces acá necesitamos que los niños también se vean como actores colectivos. Los adultos no pueden abusar. No es que los adultos abusan de los niños cuando hay un delito de salud sexual. Los adultos abusan de los niños cuando hay escuelas cerradas, cuando no hay presupuesto, cuando hay un millón de niños que no cenan. Entonces son invisibles, el reclamo de ellos es invisible, pero es letal, porque sin ellos no hay presente y mucho menos obviamente futuro. Como siempre, un gusto escucharte y un gusto que estés trabajando por los niños de nuestro país. Carla, que tengas un buen fin de semana y gracias por esta nota. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Hablábamos con la diputada nacional, Carla Carrizo, diputada del bloque UCR por la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. ¡Gracias!